Amigos, ¿cómo están? Tenemos un unboxing, sí, figuras de colección para todos ustedes. Y obviamente me esperé para grabar y mostrárselas y que las descubramos juntos, que reaccionemos a esta colección. Dentro de tantas colecciones que existen de Funko, existen muchas, ¿no, güey? ¿Cuál es tu colección favorita de Funko? Es que, güey, ¿sabes quién colecciona las de Volver, los Funkos de Volver al Futuro? Mi hermano. Tiene como, voy a exagerar un poquito, pero aún así, aunque le quites unos cuantos. O sea, tiene como 10 de Marty y del Doc, nada más. O sea, son variantes de Marty y del Doc. Que Marty con patineta, que Marty con gorra, que Marty así, güey. O sea, está rarísimo, obviamente, los vaqueros y demás. Han hecho una colección de Volver al Futuro bastante chida. Cada vez sacan más, güey, sacan más colecciones que tienen que ver con películas actuales, con películas vintage, con series de televisión y también de cómics y demás. Justamente ya lo vieron en el título. Hoy se trata de ver la edición especial de Marvel Zombies Funko Pop. Así es, sacaron 5. Ahorita, en este momento, tengo 4 en mi poder. ¿Dónde está el quinto? El quinto lo sacaron en esta temporada, en esta... hace unos cuantas semanas. Porque lo iban a lanzar como parte de la San Diego Comic Con 2020. Entonces, el personaje que eligieron, que está bien chido, cuando llegue se los mostraré, que eligieron, es la Mole. ¿Cómo sería Zombie Mole? Porque está hecho de piedra. Véanlo, ahí está ya el diseño en internet. Y entonces, pues se le quita la piedra y aparece el esqueleto. Esa es la forma que hicieron a Zombie Mole. Y está bastante chido. Y aquí tenemos los 4 que ya tenían manufacturados en esta colección de Marvel Zombies. Eligieron a estos 4 personajes totalmente random. Uno que es del mundo de Spider-Man, que es Misterio. Otro que está más independiente, que es Deadpool. Otro que está más en los X-Men, que es Wolverine. Y otro de los Avengers, que es Hulk. Y tiene muy buenos niveles de detalle. Así, de forma random, quiero mostrárselos. Vamos con este primero, Hulk. Hulk está bastante chido. Zombie Hulk está muy fregón, güey. Y aparte, pues le ayuda obviamente que es verde. Entonces, pues tiene como toda esa onda. En la parte de enfrente no tiene mayor ciencia. Aparece Zombie Hulk, igual que en la parte de los costados. Y atrás, como ya es una tradición, la colección completa. Vamos a abrirlo para checar un poquito más detalle de lo que hicieron con esta figura. Que está bastante terrorífica. Con esto que obviamente ya viene la temporada de Zombies. Que viene la temporada justamente de Halloween. Y ahí aparece este Funko con el Bubble Head bastante animado. Y miren, de entrada puedo decirles que tiene muy buenos acabados. Tiene esas especies de rasgadas, como si fueran pues cuchilladas. Más como producto de una batalla. Y aparece inclusive la sangre. La sangre, ¿cuándo has visto la sangre? O sea, se inventaron que tiene sangre Hulk. Ok, está bien. El punto es que ahí aparece. Y en algunas partes de la cabeza, no solamente se le ha ido el pelo. Sino además se le ve el cráneo. Porque ya se le empieza a caer la piel. Inclusive en la mandíbula también aparece esa parte del cráneo expuesto. Y los tradicionales shorts rotos del buen Hulk en morado. Tiene también toda su piel. Toda su piel a lo largo, en la parte de atrás, en los pies, en la espalda. Tiene estas llagas. Estas llagas, obviamente de muerto viviente. De zombie, de cuate que se está putrefactando. Está bastante, bastante cool. Pues vamos a guardar el orden. Esta es la 659. Vamos con la 660. Que es Misterio. Misterio que han hecho diferentes versiones acerca de Misterio. La última la vimos en la película de Spider-Man. Y nos mostraron a un charlatán, básicamente. Un cuate que es muy inteligente. Que maneja la tecnología. Y que a base de algunos hologramas y de algunos drones. Él crea realidades alternas. Para hacernos creer que existe algo que realmente nunca pasó. Aquí está el buen Misterio. Así de ojo de buen cubero. Esta es mi favorita, güey. De todos. Casi siempre Misterio aparece con este casco. Y adentro mucho humo. Por eso es parte del Misterio, ¿no? Y los que no sepan la verdadera identidad de Misterio. Pues quién sabe si es un humano. O si no es un humano. O si es un ser que maneja la magia oscura. El punto es que aquí lo hicieron como... ¿Qué pasaría si se le rompiera el casco? Pues solamente quedaría un cerebro ahí parlante. Un cerebro itinerante, ambulante. Aparece estrellado completamente el casco. Aparecen todavía otros golpecitos más. El cerebro, fíjate, eso está curioso. Aunque sí tiene algunos detallitos en verde. El cerebro está intacto. Ya si me pongo muy exigente. Pues que hubiera una mordida de un zombie en el cerebro. Y que se le hubiera... Hubiera estado chido esa parte. Y en la parte del traje aparece un par de rasguños. Tanto en el pecho, en la costilla. En la costilla se les alcanza a ver las costillas, los huesos. Y también en la parte de la bota y de la pierna. Se está agarrando la capa. La capa pues aparece un poquito rota de la parte de atrás. Me hubiera gustado también que estuviera manchada la ropa, ¿no? No tiene mucha lógica que tenga unos hoyitos. Debería estar totalmente destrozada. Tal vez así como rasgadas, nada más como... O sea, no toda la capa, sino nada más como tiras de la capa. No sé si me explico. Como si lo hubiera metido en una trituradora. Esto ya es totalmente echando a volar mi imaginación. Y ahí aparece también el juego del Bobblehead. No tan marcado como el de Hulk, pero ahí está presente. Me gusta, me gusta, aunque me puse mucho más exigente, ¿no? Vamos ahora con la figura 662. Y eligieron a, pues, el que me atrevería a decir... El que es el mutante más, más popular de todos. Es Wolverine. Y además, pues, también es una de las figuras icónicas de todo Marvel. Lamentablemente lo tuvieron mucho tiempo ahí como subarrendado con Fox. Y no le dieron tanta explotación. Hasta últimamente que lo metieron hasta en Fortnite, ¿viste? Es ahorita una sensación Wolverine en Fortnite. Entre los otros personajes de Marvel que soltaron. Yo creo que incluso lo pusieron más cañón. O sea, está muy divertido lo que hicieron con Deadpool en Fortnite. Pero todo el mundo le tiene miedo a Wolverine. Porque tiene mucha más habilidad a la hora de interactuar en este mundo de Fortnite. Y aquí está presente. Me gusta este Wolverine. Ya está desgastado el antifaz. Y sí se le alcanza a ver la piel. Digamos que dentro de los personajes que están aquí presentes, Wolverine es lo más cercano a lo humano. O lo más expuesto a lo humano. ¿Por qué? Porque se le alcanza a ver su piel. Tiene piel normal de un humano. Entonces se le ve esa piel ya muy zombificada. Ya en esa etapa de zombi. Y tiene unos cuantos mocos. ¿Por qué le ponen verde? Pues porque sí. Es parte de esta tendencia dentro de Marvel Zombies. Y aparece justamente expuesto su esternón y parte de sus costillas. Que obviamente están recubiertas con adamantium. Por eso no son blancas como el resto de lo que les acabo de mostrar. Sino esto es totalmente metalizado. Una de sus manos está intacta. Y otra de sus manos no solamente no tiene guantes. Si no, no tiene piel. Entonces ¿qué sucede? Que se le ve el adamantium puro. Esto es un esqueleto. Aunque ustedes lo vean de color metálico. Es porque todo su esqueleto está recubierto de ese metal. Y tiene ahí también un madrazo en la frente. Y el antifaz ya mordisqueado un poco con este traje tradicional. Que nos quedamos tantas ganas de verlo en el cuerpo de Hugh Jackman. Ahí está. Ahí está el buen Wolverine Marvel Zombie. Y finalmente vamos a rematar con la 661. El personaje con mayor crecimiento. Yo creo que en esta última década. En todo. En los superhéroes en general. No importa la compañía. Este es el que más crecimiento tuvo a nivel de popularidad. Y obviamente a nivel de producción. De todo lo que están haciendo con él. Se dice que uno de los contratos más jugosos que haya firmado un actor para Marvel. Ha sido Ryan Reynolds. Que ha renovado. Es el único que van a conservar de la parte de Fox. Para que se incluya en el universo cinematográfico de Marvel con los Avengers. Pero eso será en la película. Aquí les estamos mostrando la parte de Marvel Zombies. Que estaría chido. También se ha rehumorado mucho. Por ahí hubo justamente en Misterio un guiño a Marvel Zombies. Pero muchas personas han dicho. Wey me encantaría que hicieran un Marvel Zombies. Yo creo que a todo mundo. Que sea un spin-off wey. Que no tenga que ver nada. Ni siquiera lo tienen que justificar. Nada más hagan un Marvel Zombies y ya. Estaría chido. En esta parte o incluso en los multiversos ahora con Doctor Strange. Que va a ir a los diferentes multiversos. Que haya uno Marvel Zombies wey. Estaría padrísimo. Está chido. Este es el más madreado de todos. De entrada le falta un brazo completo. Todavía falta que le crezca. Tiene esa capacidad de regeneración. Wolverine nunca ha visto que le crezca una extremidad. O sea, se cura. Pero que le crezca una regeneración como tal. Como Deadpool. No. Y aquí aparece también. Aunque siempre lo vemos totalmente cubierto. Nunca le vemos nada de piel a Deadpool. La máscara de Deadpool está destrozada. Y aparece también ya zombificado. Wade Wilson. Que es quien da vida a esta parte. En la parte de la encía. No tiene encía. Sino tiene ya el hueso expuesto. Está totalmente desgarrada toda la máscara. Y si ustedes se preguntan. ¿Dónde tiene el brazo? Pues el brazo lo tiene sosteniendo con el otro brazo. Ya vamos a ver. Ahí lo tiene agarrado. Este tipo de detalle está bien chido. No solamente lo dejaron. Se lo quitaron. Sino ahí lo tiene agarrando. Está escurriendo con este líquido verde. Y además tiene sus katanas. ¿Dónde quedaron sus katanas? Pues bueno. Una de ellas la tiene atravesada por la espalda. Y le sale del otro lado. Es que este tipo de fungos. Este tipo de nivel de detalle. Está bien chido. Y por atrás todavía le aparecen un par de balazos. Que atraviesan. Que le entraron justamente por la espalda. Y le salieron por el dorso. Por lo demás está completamente chido. Su demás traje. Es el único que conservó por lo menos de la cintura para abajo intacto. ¿Cuál te gustó más a ti George de los cuatro? ¿Deadpool? A mí me había gustado de bote pronto como te dije misterio. Pero ahora ya me hiciste dudar y también me voy a ir por Deadpool. Ahí están los cuatro zombies. Los cuatro Marvel zombies que sacaron los señores de Funko Pop. Y como se los digo hay un quinto que es la mole. Y es parte también de los personajes que van a estar explotando mucho más en los próximos años. Es un exclusivo de la San Diego Comic Con. Que no existió físicamente la San Diego Comic Con. Pero de todos modos mandaron a hacer algunas figuras conmemorativas. Que tienen que ver con eso. Otra cosa pinche de Deadpool. No se para. No sé si sea como un defecto de fábrica. De este en específico. O así les va a pasar a todos. Pero es el único que no se sostiene. Necesita ahí un arreglo que le doblemos. Están muy rígidas las patas como para doblarles. Es un defecto de fábrica muy mal. Pues bueno ahí lo tienen pero va a tener que... Hulk me lo detienes tantito por favor. Ahí está. Gracias Hulk. Ahí está con el apoyo de Hulk. Este Deadpool se sostiene. Ahí lo tienen muchachos. Ustedes ¿Cuál es su favorito? Ya andan rolando por ahí en algunas tiendas. Este no sé si lo pueden encontrar. Y si no si quieren que les dejemos los precios sugeridos. Los precios que nos fuimos topando nosotros en el camino. Este en algunos sitios o en algunas tiendas. Pues también se los dejamos con mucho gusto. Marvel Zombies. Dios me oiga que hagan una película como esta en live action. ¿A ustedes les gustaría? Yo soy Alex Montiel. Por favor comparten este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y si quieren más unboxings. Tenemos hartos unboxings. Que tienen que ver con el mundo del cine. De las series. Del mundo audiovisual. Etcétera. 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 Mientras tanto vámonos que aquí espantan. Síganme en las redes sociales. Y pasenla chido. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Música 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 ¡Suscríbete!